Hola niñitos, ¿cómo están? Yo soy la señora Vaca y hoy estoy aquí para presentarles un juego. Pero ¿saben qué? Vamos a llamar a las seños para que ella sea la que se los explique. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Miren acá, tengo a mi señora Vaca, ¿sí? Un pa, que tiene la seña en su pieza, donde se sienta a veces a contarle cuentas a sus sobrinos y que hoy quise mostrarles y que podemos compartir para este juego que les voy a presentar, ¿sí? Bueno, la coloco ahí, la dejo ahí a la señora Vaca y miren acá, hoy la seña trajo para presentarle un juego de emboque. ¿Qué significa esto? Que hice una vaquita y que hice un caballito. Con dos plastiquitos, dos tuppers o dos canastas, que estén vacías, obviamente podemos jugar. Y las pelotitas las podemos armar con papel de diario, con papel de revista o el papel que ustedes tengan en casa. De una forma muy sencilla, miren, tenemos la revista, rompo una hoja, arrobo yo todo así, hago un bodoquito y mi pelotita ya está. ¿Sí? Bueno, una vez que tengamos eso, tenemos que elegir a alguien más de nuestra familia para poder jugar. Entonces, un jugador se va a colocar de este lado y el otro jugador desde donde está la seña. La idea es que podamos llegar las canastas con el mayor número de pelotitas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, así. Vamos encestando, terminen la vaquita. ¿Qué pasa si uno se cae? No importa, no pasa nada. Ahora, seguimos jugando y seguimos procurando poder embocar las pelotitas. Cuando las pelotitas de esta canasta se terminen, o del plástico donde ustedes coloquen, tenemos que contar. Por ejemplo, el caballito tiene uno, dos, tres y cuatro. La vaquita tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. En este caso, la vaca es quien tiene mayor cantidad de pelotitas, entonces va a ser el equipo ganador. ¿Sí? Ojalá que más allá de los animalitos puedan hacer algo divertido, ustedes también para jugar, para divertirse de otra forma. Y bueno, que de esta manera sigamos pasando el tiempo en familia. Les mando un beso gigante, ojalá que les guste la propuesta. Me despido aquí con la vaca y con el caballito. Nos vemos pronto. Quédense en casa.